Bastante complicado con el tema de la consumición, ¿no es cierto? De tantas drogas que hay, bueno, lo someten a hacer cosas que no debe hacer siendo tan solo un niño, ¿sí? Que él debería estar en el colegio y no está. Y mi hijo comenzó ya hace dos años, dos años atrás. Él comenzó hace dos años y él es un chico adorable para todo. El que habla es adorable, pero maldita la obra que consumió, atravesó un duro pasar, ¿no es cierto? La separación de la mamá y el papá, que yo soy el papá, ¿no es cierto? Y no sé si es culpa mía o de la sociedad o del ambiente. No sé, yo lo he sacado, han dado tres, cuatro meses, cinco meses, ha ido al colegio perfectamente. Lo adoran todos, pero cuando él se juntó con otros chicos que no están ayudados, vuelve a caer y no es el mismo. ¿Qué consumen? Y consumen eso, droga, paco, porro, esas cosas. Y algo que inventan, no sé, pastillas. No sé, no sé. Realmente no entiendo por qué hacen uno. No sé, por qué hacen eso, si pueden estar jugando, viendo la tele, no sé. Claro, el padre no se explica. Tendría que estar jugando, tendría que estar en la escuela. Es que es un niño de tan solo 14 años, un adolescente. Y es tan gráfica la descripción del padre en esa última frase. No sé por qué hacen eso, si tendría que estar jugando. Pero como papás y como sociedad lo vemos nosotros también, lo ves un nene menudito, un chico, que verdaderamente uno dice cómo a este chico se le puede haber ido la vida en eso, la infancia, en estas circunstancias. Y el papá dice, es un chico adorable, pero cuando se juntó con los otros y consumió, se transforma. Y lo duro para un padre que trabaja, tiene que acomodar sus horarios para poder acompañarlo. Y están recibiendo una ayuda de parte de la iglesia, no lo está haciendo el Estado, sino que la ayuda que están recibiendo es de la iglesia, que los está acompañando para intentar sacarlo adelante a ese niño. Y la culpa, por lo que como padres o como familia, representa un fracaso, pero además el estado de indefensión total, ¿no? Porque dicen, nadie nos escucha, nadie nos da una respuesta y la situación es aún peor cuando son niños y son niños adictos. Necesitaríamos todo, toda la sociedad, una ayuda para ellos, para todos los chicos. Para todos, no solamente el mío, para todos, mayor, chico, más se han dado los casos de los adolescentes en este tiempo ahora, que los mayores, ¿no? Internarlos, no solamente mi hijo, a todos los nenes, porque hay muchos nenes en la calle que andan delinquiendo, consumiendo, haciendo mal a otras personas. Se hacen daño ellos mismos y no hay nadie, porque en realidad yo he andado mucho y no hay nadie quien lo agarre y le diga, bueno papá, venga, lo vamos a llevar a tal lado para que se curen una granja, un internado. No hay nada, si bien hay, pero para chicos que no consumen, ¿sí? Y si no, lo llevan cuando ya están en las últimas, cuando fueron, le hicieron daño a otra persona, como ser causándole la muerte, o robándole o pegándole o lo que sea, atrás de qué, de la consumición, de conseguir lo que ellos quieren, pero no hay ninguna ayuda. Necesitaríamos que haya algo que junten los chicos y los papás y digan, bueno, vamos a ayudar de tal manera, bueno, no sé, no encerrarlo ni privarle nada, sino que contenerlos, tenerlos atareados, despejada la mente, ocupado en otras cosas buenas, hacer quinta, no sé, lo que sea, lo que sea, pero mantenerlos ocupados y bien. Y también con la ayuda de una iglesia, Dios presente, que ellos se liberen de toda culpa mal que tengan, porque eso es una culpa que ellos tienen, como yo la tengo también, yo me hago culpa de lo que a él le pasa, no sé qué es lo que hice mal y no encuentro la explicación. Y uno, a través de todos los testimonios que venimos escuchando en estos días, los que venimos escuchando desde hace años, la falta de políticas para tratar este tipo de problemas, de adicciones, también que están las diferentes teorías, las diferentes bibliotecas y la persona tiene que estar encerrada, internada o no, no sé, pero el problema está y no hay políticas de Estado para contener y ayudar a estos chicos, porque el que tiene dinero, bueno, no sé, podrá contratar diferentes tratamientos, pero estos chicos, estas familias están solas. Sí, y es triste que solo encuentren la puerta de una iglesia abierta para poder tratar una realidad tan compleja, porque estamos hablando de un niño al que necesariamente hay que ayudar a salir adelante, tiene tan solo 14 años y por supuesto toda una vida por vivir, hay que hacerle ver a ese chico que tiene una posibilidad, que hay un futuro, que puede tener un proyecto de vida que hoy evidentemente no lo está viendo. Y hemos visto a lo largo de esta semana otros casos de personas que son mayores de edad, pero que en estado de adicción están en una vulnerabilidad total, sus familias también claman por ayuda y no la encuentran, ahora estamos viendo casos de menores, evidentemente estamos en una etapa donde ya hemos pasado la instancia de los dichos y las palabras, hoy se necesita la acción, hay una sociedad que lo sufre de manera directa, como son los papás de estos niños, que están pidiendo que alguien los ayude porque ellos se ven sobrecargados y hay otra parte de la sociedad que también es víctima, como dicen todos los papás, porque lo dicen, tenemos miedo que terminen haciéndole daño a otra persona, tenemos que frenar esto a tiempo, hay otra sociedad que está pidiendo también ayuda o una respuesta ante estas situaciones y tampoco está llegando. Claro, vos imaginate que estos chicos a qué están condenados, o a terminar en la cárcel o a terminar muertos. Sí. En un tiroteo. Ayer también lo que decía el ex juez Crucelli, él decía que durante sus años como juez de menores le impactó el testimonio de un chico que se sentó al frente y le dice, ¿y qué quiere que haga? Usted sale de acá y tiene una vida, yo no tengo ninguna oportunidad, no tengo vida. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!